¡Suscríbete al canal! Nos siguen, nos disculpan esta falla técnica que hemos tenido, a veces fallan los aparatos tecnológicos. El último momento porque hace apenas un par de horas nada más, bomberos estuvieron trabajando en la planta de acopio de cereales de ACA por el incendio dentro de la secadora donde estaba cargada con más de 15.000 kilos de cereales. Estuvimos ahí, estuvimos viendo qué pasaba, compartiendo el trabajo de ellos, de los bomberos que nos permitieron, vamos directamente a la nota. Vean las imágenes, estas imágenes del incendio, acá hubo un accidente pero no fue a mayores. Y aquí vemos las imágenes del incendio de este fuego que se estuvo propagando desde las 18 horas hasta cerca de las 19.40, 19.45. Esperamos que finalicen los bomberos el trabajo para charlar con ellos, integrantes del cuerpo activo, tanto como Miguel Ángel Cabrera con el jefe de bomberos, Jorge Escalera. El Pato Cabrera y Jorge han estado dialogando con nosotros y ya lo vamos a escuchar. Las imágenes de este incendio en la secadora de ACA. Vamos a ver qué ocurrió. Bueno, acá nos convocaron porque aparentemente había un incendio de la secadora. Resulta que es un incendio bastante grande, que nos costó bastante tratar de controlarlo. Hasta el momento está controlado, no está extinguido. Fue, como te puedo explicar, tiene serial adentro, aproximadamente tiene una camionada. Vamos a tratar de sacarlo de adentro porque si no, no lo vamos a apagar. ¿Han atacado el fuego entre varios del cuerpo activo? Sí, atacamos con dos líneas, dos puntas de lanza. Una atacó por arriba, arriba de todo, y otra atacó de abajo apagando los focos que había abajo. Es decir que algunos de ustedes, para la gente que quizás tampoco los ve trabajar, tuvieron que subir arriba de todo el acercador. Sí, estuvimos arriba aparentemente, lo que estamos calculando, hay unos cuatro pisos en tema edificio. Está bastante alto, sí. ¿Y la temperatura se sentía? Sí, arriba, lo que pasa es que habiendo tal fuego abajo, la temperatura va hacia arriba. Al abrir la compuerta arriba para enfriar, sale todo el vapor para arriba. ¿Y decías que no saben qué puede llegar a pasar ahora porque hay serial que todavía está encendido? No, estamos viendo ahora la secadora, si la pueden poner en marcha, vamos a tratar de sacar el serial que tiene adentro. Así después terminamos de enfriar y tratamos de irnos para la casa. ¿A qué hora cubrieron más o menos al llamado? Y aproximadamente 18 horas, 18 horas fue el llamado de acá del encargado de la planta que había una brasa, había unas brasas bastante con altas temperaturas y bueno, vinimos a ver, pero no encontramos que realmente ya era un incendio bastante grande ya. ¿Suele ocurrir o son pocos casos de estos que se dan? Nada, suele ocurrir, suele ocurrir. ¿Y ahora? Ahora el tema, van a llamar a una cuadrilla que viene de totoras, porque se calcula que hay más o menos 30.000 kilos de cereal. Y bueno, el paso a seguir sería agarrar y acceder con un corte para que caiga el cereal. Y bueno, ese cereal si vos lo dejás ahí va a seguir prendido. Así que hay que vaciar acá lo que es la parte de la secadora. Porque aprovechamos varias salidas durante la jornada ayer y también el día de hoy, mucha actividad han tenido. Sí, sí, hoy salí a la tarde, una persona que se cayó en moto, fue dirigida al Sanco. Después de nuestra salida con los chicos, hace las 6 de la tarde estamos acá, así que bastante movido. Agradecemos nosotros las gentilezas a los integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos por la atención en pleno trabajo en este incendio en la secadora de cereal de AFA Agricultores Federados Argentinos. Y ahí estuvimos hace un ratito nada más los bomberos finalizando su trabajo y anunciando la llegada de una cuadrilla de Totoras para seguir con las tareas sobre ese diálogo. San Genaro Noticias estuvo ahí. Hoy nos dimos el gusto, un poco accidentado, de este último momento. Vamos a escuchar en esta noche al Secretario de Desarrollo Social Martín Bianchini por la finalización de la inscripción para la Cooperativa Textil y algo más de actualidad. jornada de capacitación de arbolada en pueblos y ciudades. El ingeniero agrónomo Eduardo Pírez estuvo en el CEA. Por el concurso literario profesor Osvaldo Grandov estuvimos dialogando con Nori Brunori, que va a ser una de las premiadas el próximo viernes. Vemos las calles de la ciudad, vamos a ir a los datos del tiempo de esta noche, de día martes, se nos va el mes de mayo, hoy día 31. Parcialmente nublado, temperatura 11 grados. Lo divertido, ¿no? Lo interesante de hacer televisión en vivo esta apuesta, que es desde el mes de julio del año pasado, que se llama San Genaro Noticias, que estamos trabajando para ustedes. Siempre focalizándonos en noticias locales. El imprevisto, el comienzo, suele pasar. Igualmente estamos al aire, 21 horas, 8 minutos y te contábamos, te mostrábamos el trabajo que Bomberos hace un ratito nada más finalizaba en la planta de AFA, en la secadora de cereales. Vamos ahora a la primera nota sobre la actualidad de desarrollo social, con la finalización de la inscripción para la cooperativa textil, y también para el relevamiento en barrios que ya está por comenzar. Bueno, ayer hemos dado por finalizado el periodo de inscripción para la cooperativa textil. Hemos tenido un gran cupo de gente que ha participado. Tenemos más de 40 personas anotadas, inscriptas. Así que, bueno, esta semana nos estamos tomando para empezar a ver un poco los currículum, a citar gente para hacer una entrevista mano a mano. Le contamos a la gente que, bueno, hemos recibido un mail de provincia que vamos a tener una espera mínimamente de un mes más todavía para que nos depositen la partida para poder empezar a trabajar en la cooperativa. Y nos vamos a tomar este tiempo para hacer un trabajo serio de selección, citando gente, haciendo entrevistas puntuales mano a mano, con un tribunal de selección que va a estar constituido, bueno, por dos trabajadoras sociales, una psicóloga, una psicopedagoga, y yo, que somos el equipo de desarrollo social. Así que, bueno, nos vamos a estar tomando un buen tiempo, porque la provincia, en primera medida, nos lo da así, y porque queremos hacer un trabajo serio. Y además, vamos a estar, te cuento también para anexar una nueva noticia, a partir de la semana que viene vamos a estar recorriendo los barrios, haciendo un relevamiento de todos los barrios de la ciudad, en tanto situación sanitaria, situación ambiental, situación de infraestructura de la vivienda, situación familiar, etcétera, lo cual no solamente va a servir para realizar un trabajo más serio desde desarrollo, sino también para realizar trabajos desde el ámbito de la salud y desde el ámbito institucional de la municipalidad, como es la Secretaría de Infraestructura, de Obras Públicas, etcétera. ¿Por qué barrio se va a comenzar? Bueno, vamos a empezar, en primera instancia, por San Cayetano y Hollywood, y después iremos hacia la zona oeste de la ciudad. ¿Cuánto tiempo hace que no se hace un relevamiento de este tipo? Y hace mucho tiempo que nos hace un relevamiento saliendo casa por casa y hablando con cada vecino y conociendo puntualmente cada casa, no tengo un registro. Sí hubo otro tipo de relevamiento, un poco menos exhaustivo, pero bueno, este tipo de relevamiento, desde que somos ciudad, no tenemos constancia de que se haya hecho. Martín, se viene la marcha de Ni Una Menos este viernes en nuestra ciudad. La municipalidad, ¿cuenta con una oficina donde la mujer pueda acercarse para denunciar? Así es, la oficina de Desarrollo Social. Nosotros estamos realizando acompañamiento de todo tipo, ya sea realizar denuncias en la comisaría local, realizar denuncias en el juzgado local, realizar denuncias en la comisaría de la mujer que está en Coronda, y bueno, todo tipo de asesoramiento y acompañamiento para los casos de violencia. Así que, bueno, por cualquier consulta puede llegarse a Desarrollo Social, es totalmente anónimo y bueno, estamos a disposición. Y el viernes seguramente también contará con nuestra presencia. Debe haber muchas personas de nuestra ciudad que no están enteradas en qué consiste esta cooperativa textil. ¿Podemos hacer un breve resumen de cuál va a ser el funcionamiento, el porqué de esta cooperativa? Bueno, esta cooperativa textil en realidad va a ser una iniciativa de una pequeña empresa que queremos tratar de impulsar desde la municipalidad, pero con la idea de que posteriormente se independice. Y bueno, va a contar en un principio con cuatro personas a cargo, una coordinadora, porque así lo estipula el programa, no porque desde la municipalidad lo pongamos, sino que el programa estipula un coordinador que ya está elegido, va a ser Griselda Suárez, la que se va a encargar de llevar un poco el grupo, de acompañar, de enseñar los detalles que por ahí falten, y tres personas más que van a estar trabajando, que va a ser una persona ubicada en la máquina remalladora, perdón, en la overlock, otra en la recta, que son dos máquinas industriales, y otra para que haga trabajos de corte, confección, etc. Así que, bueno, la idea en un principio va a ser trabajar con las instituciones de la localidad, primeramente con la municipalidad, con la confección de ropa de trabajo, pero también estamos con ganas de fabricar todo tipo de indumentaria, pero sin quitarle el trabajo a los comercios locales, porque entendemos que hay muchos comercios, muchas tiendas locales que subsisten con este medio. Entonces, la idea es fabricar el por mayor y poder proveerle, de alguna manera, ropa de calidad, indumentaria de calidad, y a un buen precio a los comercios locales, y poder también exportarlo a otras localidades del departamento y de la zona, que también ya sea la municipalidad, hospitales, ZAMCOS u otras tiendas de afuera de San Genaro. ¿Dónde va a funcionar, Martín? Bueno, en primera instancia va a estar funcionando en el corralón de la zona oeste, no puntualmente en el corralón, sino en uno de los galponcitos que tiene, donde funcionaba años atrás el comedor, ese comedor se cerró, y bueno, ahora tenemos a disposición el espacio para poder poner en funcionamiento la fábrica. La violencia de género puede ser física, psicológica, sexual, económica, simbólica. El 3 de junio caminamos juntas, porque estamos vivas. Nos unimos en el Ni Una Menos, porque queremos seguir vivas, libres y sanas. Nos concentramos a las 13 y 30 en la Plaza San Martín, en la zona este. Ni Una Menos. Seguimos nosotros aquí al aire de la pantalla de Canal 4 para toda la ciudad de San Genaro, concurso literario profesor Oscar Grandov. Nori Brunori será una de las premiadas el próximo viernes, nosotros charlamos con ella. Bueno, hay algo que viene desde muy niña, como yo te comentaba antes que fui a la escuela del maestro Alberto Maritano, y de todas las materias la que más me gustaba era lengua. En ese tiempo no había muchas cosas, era lengua literatura, y el maestro nos decía a nosotros, bueno chicos, haga una composición, se llamaba en ese tiempo. Una composición era redactar algo, a veces nos daban temas específicos sobre qué el Señor quería que escribiésemos, y otras veces no, sencillamente nos decía, bueno, haga una composición tema libre. Ay, ahí ya nos ponía, ¿qué hacemos? Bueno, yo nunca falté a la tarea, era la satisfacción mía el tema libre, porque entonces sí, yo escribía de lo que me gustaba. Y un día se me habían acabado los temas, esto es una anécdota que la tengo siempre presente, no sabía sobre qué escribir, y yo no quería ir al día después, faltando a la tarea. Salí a la vereda, empecé a caminar de aquí para allá, ¿qué hago, qué no hago? ¿Sobre qué escribo? Bueno, se me ocurrió una idea, sin tema, le puse a mi trabajo. Entonces, relaté todo lo que me estaba ocurriendo en ese momento. El maestro me dijo que haga una redacción y no sé sobre qué escribir, entonces estoy paseando por la vereda, mirando todo lo que pasa, y así llené una hoja a cuatro escribiendo todo eso. ¿Y cumpliste con tu deber? Cumplí con mi deber, cuando el maestro vio eso me dijo, nena, tenés que ser escritora, yo tenía diez años. Marita no te dijo eso. Eso, eso es una anécdota que la tengo presente siempre. ¿Qué significa Oscar Gandop para nuestra ciudad, nuestra cultura e historia? Bueno, significa mucho. Tuve la suerte de conocerlo personalmente por la amistad que me unía a Betty, su hermana más chica. No tuve la suerte de asistir a sus clases como profesor, pero los que me contaron lo que sé de él es que fue un profesor absolutamente extraordinario y un poeta grandioso también por lo que yo pude leer de él. Nori, ¿cómo te sentís acerca de que fuiste una de quienes impulsó en equipo, en conjunto, desde el Rotary, este concurso literario? Y hoy vas a ser premiada. Y bueno, eso de ser premiada me encantó, me sorprendió, porque hay un dicho que nadie, dice que nadie es profeta en su tierra. Bueno, yo no soy profeta, pero bueno, el jurado, yo te cuento que ese concurso es total y absolutamente, como decirlo, sincero, leal, yo no intervengo para nada allí, hay un jurado que califica eso. Las obras que reciben. Las obras que reciben. Se reciben muchas obras, siempre se reciben más de 100, 150, 200 obras, y de allí después un jurado que esta vez el jurado son dos personas de Cañada de Gómez y una de Rosario, que yo ya las conozco en mi andanza como... Escritora. Como escritora, como en el encuentro de escritores ya las conozco a todos. Son gente muy, muy agradable, muy bien preparada. ¿Y qué siento? Siento alegría. Nori, ¿qué significa la letra para vos? Escribir y ver tantas letras juntas y permitir a tu... O sea, ser bendecida por la creatividad, la imaginación, que te refugias en las letras, ¿qué son para vos, para tu vida? Voy a tratar de ser concreta en esto. Para mí, escribir es sacar lo que yo siento y las palabras escritas que pasen a otra persona que tenga la suerte de haber degustado la literatura y poder interpretarlo. Nori, ¿y para aquellos jóvenes que están interesados en escribir, que sienten que les gusta, que quieren componer, ¿cómo deberían de ser? Primero hay que ser buen lector. Primero hay que ser buen lector. Tiene que gustarle la lectura. Toda la lectura. Y no voy a decir tal escritor o tal escritor famoso. Tiene que leer todo. Después, cuando compara, se da cuenta. Y tuviste que toparte, como uno dice vulgarmente, con gente que te inspiró, que te apretó para que lo hagas. Tu primer libro editado. El primer libro, bueno, este es el segundo libro editado, que fueron las colegas, digamos, las compañeras, que también amantes de la lectura, me dijeron, ¿y qué hacés y por qué no lo escribís? Amontoná todos esos cuentos, dale, publicálo. Y bueno, acá está. Y la contratapa, más campesina imposible. Bien con el molino. Estas fotos están sacadas todas en el campo. Están sacadas por acá. Reflejando tu historia. Toda mi historia. Y el primer libro fue este, que este lo gané por concurso. Envié una poesía a Granadero Baigorria. Y el primer premio era la edición gratuita de 100 libros de poemas. Este es el primer, la primera publicación que no me la esperaba cuando Fabio Ceballos me llamó y me dice, Nori, ganaste el primer premio. Ah, digo, qué bueno. Y me dice, ando buscando todo lo que tenés, que yo realmente no tenía mucho. Bueno, y sí, 100 libros de forma gratuita. Muy contenta, muy feliz. Nori, ¿qué sueños te quedan por cumplir? Sueños. Poder seguir escribiendo. Poder seguir haciendo cosas. Que de hecho ya tengo otro libro armado y todo en la computadora. Me falta editarlo nomás. La violencia de género puede ser... física, psicológica, sexual, económica, simbólica. El 3 de junio caminamos juntas porque estamos vivas. Nos unimos en el Ni Una Menos porque queremos seguir vivas, libres y sanas. Nos concentramos a las 13 y 30 en la Plaza San Martín, en la zona este. Ni Una Menos. Los más populares, Gustavo Pérez, Norberto Gorocito y también la voz de la mañana de Radio Regional, una gran amiga y gran profesional, Luisa Jiménez, con esta promoción, esta invitación para la caminata por el Ni Una Menos, próximo viernes, 13.30 horas. Saludar también en este día a todos los timbaleros en homenaje a Tito Puente, el reconocimiento y el saludo desde aquí para todos los percusionistas de nuestra ciudad de San Genaro. Así que a todos ellos, a todos los que están con la música, el saludo. Ahí tenemos la foto, esta imagen que compartía Leo Vivas en su Facebook personal, en esa reunión de timbaleros, ese encuentro, son todos amigos. No voy a nombrarlos porque son muchos, pero sí, los reconocemos. Ahí vemos a Cristian Guiki Jiménez, por ejemplo, que estuvo aquí. A mi amigo Pablo Acuña, al Pai. Hoy en los timbales de la aclamada amistad. Juan Andrés Llampao, Ligales Ilkowski, todo el grupo. Lisandro Ribles, todos, todos. Así que un gran abrazo, Leo Jiménez, para todos ellos que hoy están celebrando su día por el reconocimiento y el homenaje a Tito Puente. Ahora sí, volvemos aquí al estudio para presentar la última nota de esta emisión de San Genaro Noticias. Jornada de capacitación de arbolada en pueblos y ciudades. En el CEA estuvo disertando el ingeniero Eduardo Pires. Hola Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, estamos presenciando la jornada de capacitación sobre arbolada, pueblos y ciudades. ¿En qué consiste esta jornada, Eduardo? Bueno, en realidad voy a traer mi pequeño aporte sobre cómo funciona la vegetación y el hombre asociado a la ciudad. O sea, el hombre construye grandes ciudades y a su vez tiene que hacerlas más habitables. Y la vegetación pasa a formar parte de uno de los mejores purificadores del medio ambiente y el arbolado es la herramienta adecuada para esto. El manejo del arbolado es casi la herramienta técnica más importante que permite que el ambiente de la gente sea mucho mejor. ¿Cuál es el problema, el inconveniente que refiere la arbolada en las ciudades? Bueno, hay muchos inconvenientes que tienen que ver con el resto de los servicios. Porque ya nos hemos dado cuenta que el arbolado urbano es un servicio público muy importante. Pero después están todos los tendidos subterráneos y aéreos y la circulación de las personas. Con lo cual hay una serie de, digamos, de compromisos entre todas las partes que obligan a una planificación del espacio urbano. Esto hace a que las distancias entre los ejemplares no afecten a la entrada de los garajes, a que la sombra sea homogénea y a que la iluminación también sea proporcional. ¿Usted cree que falta planificación? Seguramente. En todos los órdenes de las cosas en este país la planificación es nula porque venimos de un sistema de alta inestabilidad. Entonces, en vano está planificar cuando después te cambian las reglas de juego y por más que vos hagas las cosas bien, después te va mal. Entonces, no ha sido mejorada la cultura del respeto por el plan. ¿Y qué sucede cuando un vecino al que le molesta un árbol frente a su casa sobre la vereda porque le está levantando justamente la vereda? Si lo manda a quitar, ¿qué sucede? No, él no puede mandar nada porque es un servicio público. Eso depende de la municipalidad. ¿Es un delito? Si él incentiva el delito al hacerlo o sacar, sí. Lo que ocurre es esto. Yo creo que la municipalidad debe recibir la denuncia y debe resolverle el problema al vecino porque una de las labores de cualquiera que presta servicio es resolver los problemas. Entonces, tiene que resolver el problema de la vereda, conformar la situación al vecino en la medida de lo posible, siempre que haya tecnologías para hacerlo. Bien, para cerrar esta nota, ¿cuáles son las consideraciones que usted mencionó en la charla a la hora de la plantación? Bueno, a la hora de la plantación hay que usar distintas especies para que si hay alguna enfermedad no las extinga. Hay que usar especies de hojas chicas para que no tapen las vías de desagüe. Caducifolia, porque si le caiga la hoja temprano en el invierno para poder tener una buena insolación y que rebroten rápidamente en el verano. Para tener buenas sombras. Esas serían las consideraciones más importantes. Después hay toda una planificación de acuerdo a los niveles de circulación para el tamaño de los ejemplares que se va a poner o a qué nivel van a llegar. Porque justamente en el caso del arbolado hay que pensar en a qué tamaño va a llegar porque se van desarrollando con lo largo del tiempo y van dando mejores beneficios también. No para sonar el teléfono aquí. Parte de la ciudad no está pudiendo ver televisión por cable. Hay inconvenientes en el servicio debido a un corte de energía eléctrica en la EPE. Faltan cuatro minutos para las 21.30 horas para el comienzo de Atle Una Pasión. Nosotros vamos a las cotizaciones. El dólar para la compra 13.87 para la venta 14.27. Los cereales el trigo 2.500 pesos, el maíz 2.900, el girasol sin cotización, la soja 4.020 pesos, el sorgo 2.200 la tonelada. Ya la noche de San Genario, la vista aérea, cielo parcialmente nublado, temperatura 11 grados. Si esta canción funciona para salvarte para mirar al cielo y resucitar para ligar las partes después de encender la luz en la oscuridad Si este versito ayuda para que me... Bambión y Cajuanes sonando en esta noche. Mañana miércoles cielo nublado, probables lloviznas por la tarde-noche, mínima de 8, máxima de 15. Y el jueves parcialmente nublado a despejado, mínima de 5 grados, máxima de 16. Todos los días tienen sol y tormenta Si pudieras volver a confiar Anoche resucitaron los inmortales Se escucha nuestra orquicita en los arrabales Media hora de información que compartimos con ustedes en la cual, por suerte, sobrevivimos a Showmatch. Mañana nos encontramos y les agradecemos a ustedes por estar siempre del otro lado. Se viene Mario con Natural Una Pasión. Buenas noches y hasta mañana. ¿Qué? Estas alarmas Que todavía quedan por escuchar Para bajar las armas Regálame tus ojitos una vez más Si algún milagro nace de estos lamentos Voy a tocar la música de cristal Para soñar los sueños Que alguna vez olvidamos sin despertar Todos los días Ya ni sol y tormenta Si pudieras volver a confiar Anoche soñé un infierno De soledades Sentí por seis Jugué para mis rivales Mira que yo entiendo mucho De saltos mortales Estoy un poco perdido Y lo saben De nuevo resucitaron los inmortales Escucha nuestra orquestita En los arrabales Que toca algunas fibras sentimentales Estoy un poco perdido Encontrame Es un poco perdido Eres un poco perdido